pues seguimos aquí amigos de boxeo lucha en el cretano ni más ni menos fuera con binario que la verdad que también casi mil producciones los recluta y pues ahora sí que les da la oportunidad más que nada para que pues aprovechen y puedan lograr grandes cosas más de lo que ya llevan a lucha libre pláticamente un poquito de ti binario cómo has estado y qué te parece el 20-21 por favor pues gracias a ellos hemos estado muy bien sobrepasando esta pandemia que nos aqueja pero con muchas ganas todavía nosotros tenemos que mantener nuestro acondicionamiento físico en óptimas condiciones para que no podamos perder esa condición que nos ha costado llevar a cabo de tantos años pues en los gimnasios algunos están cerrados pero nos dedicamos estamos haciendo ejercicios aeróbicos corriendo haciendo un poquito de cardio también un poquito de pesa aunque ahorita para practicar un poquito de tonding nos ha costado mucho pero pues si estamos con la actitud que requiere el luchador que está en una empresa esa actitud que lo marca y lo refleja tal y como la persona el guerrero que es aquí estamos nosotros para mostrar esas actitudes que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años yo empecé entrenando lucha olímpica y grecorromana con Chucho Díaz Mendoza el villano primero después de que mis profesores me recomendaron con él ya había yo participado en algunos torneos del Distrito Federal siempre desde niño me gustó la lucha libre de hecho tenía yo algunos amigos luchadores que me llevaban arenas pero nunca me quisieron entrenar en aquellos tiempos era necesario que tuvieras una medalla de lucha olímpica para que te entrenaran cuando yo ya la tuve pues si ya tuve la oportunidad de entrenar después con gente de renombre como Volcán Negro, Jesús Ibarrola que fueron las primeras personas que me empezaban a brindar el apoyo en este negocio como Cóndor Azul él me empezó a hablar más, me empezó a enseñar más de este bello deporte que desde los 9 años practico había yo tenido hace tiempo otro personaje pero pues lo dejé a raíz de que un tiempo dejé de luchar pero ahorita volvemos con una nueva actitud y la verdad aquí estamos con los órdenes con la mejor todas las ganas del mundo se sabe ¿Qué significa para ti que casi mil producciones se haya fijado en ti y más que nada en tu talento? pues yo creo que todas las personas que se fijan en ti en tu talento merecen toda la responsabilidad merecen todo el agradecimiento pero ese agradecimiento debe ser en base a tu trabajo ¿no? en tu trabajo yo creo que debes demostrar que estás verdaderamente agradecido ¿no? y yo creo que pues si se me da la oportunidad voy a demostrar a todo lo que he aprendido a lo largo de estos años no ha sido fácil, me ha costado a mi mucho salir adelante y ser aceptado con muchos públicos en muchas arenas que he estado de la periferia pero gracias a Dios las personas que me han contratado han quedado satisfechas con mi trabajo yo espero y así profundamente que esta misma empresa que me satisfechan con mi trabajo ese es mi objetivo ¿no? primeramente mi trabajo claro, platícanos por favor cuáles son tus redes sociales para la gente de Bo Tirucha y de Casimir Producciones por favor pues mira yo no uso redes sociales pero dentro de poco voy a abrir a mi página de Facebook para que pueda compartir con nosotros algunas fotos que tengo con personas que para mi son verdaderamente que me inspiraron ¿no? yo tengo fotos con Silver King con mis maestros ¿no? con Pondo Azul y quisiera compartirlas también ahí en redes, te digo no uso redes sociales pero pronto van a tener noticias de ellos perfecto, te agradezco mucho gracias de que te siga la gente mientras por la página de Casimir Producciones en lo que sea abre esa página social que tú tienes yo creo que si sería lo más óptimo, muchas gracias gracias a ti